Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo del canal para jugar Master Duel regresamos al juego ya que salió la expansión de los Fluwanderies o con los Fluwanderies así que vamos a seguir jugando y probando el deck ya que aún está incompleto el deck no tiene la potencia que podría tener cuando salga la nueva magia Quick Play, que ya jugamos todos los que jugamos TSG ya lo tenemos perfecto, salió primero Going First, este deck va primero si vamos a segundo tenemos que tener un poco de suerte de que no salgan las hand traps o que brique el oponente el deck está hecho para por primero bueno lo que decía, que el deck está incompleto a lo que es nivel de juego en general porque le falta una magia Quick Play que es muy broken, pero el deck es super jugable, simplemente tiene menos potencia, así que vamos a ir vamos a ir con todo acá tenemos la mágica y nos va a permitir hacer una jugadita aquí que la vamos a hacer activamos solo una la vamos a mandar al fondo no, solo una solo una no, solo una eh, que paso solo quiero una hermano dice oye, la carta dice Up To Up To que estupidez ah bueno pero se nos no importa no importa porque salió el campo bueno ya mejor 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 aún mejor aún activar casi nos caga pero en realidad solo queríamos una pero nos ha obligado a poner las dos supongo que vamos a ir probando porque de repente si tienes la mano la posibilidad de poner dos tienes que obligatoriamente mostrar dos bueno, no sé vamos a ver combo básico de los flu and the reset mandamos al águila y summonamos convocamos normalmente a Robina que es el starter del deck primero efecto siempre primero efecto del monstruo que cae al campo y después de los removidos para armar la cadena a la mano efecto de Rubina vamos por la estatuilla dorada bueno la estatuilla verde seguimos con el normal sumo si aguilina como que vamos a Eagle efecto de Eagle cualquier cosa tenemos Caught by the Great ok no hizo nada traemos al empen poderosísimo eh si obviamente seguimos convocando traemos al poderoso empen al campo tributamos tributamos empen cae y encadenamos de nuevo efectos primero de empen siempre primero el monstruo que está en el campo y después los removidos en este caso Robina porque Eagle ya hizo su efecto vamos 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 muy bien Robina la mano empen busca mágica trampa de los fluval de ris que obviamente sabemos que va a ser traemos trampa conducimos nuestro normal sumo traemos la estatua y nos vamos a setear todo set set y nos vamos a length phase ya tenemos todo para convocar a Apex si queremos negar efecto o convocamos a Riza para controlar el juego tengo frío tengo frío bueno se dio cuenta que no puede hacer special sumo y se rendió clásica vamos vamos por unos duelos más estamos viendo cómo funciona el deck si es que hay que ajustar algunas cositas pero yo creo que el único problema es que el deck briquee un poco al no tener la mágica quick play porque solo tenemos dependemos de que nos salgan los bichos nivel 1 o nos salgan cuando salgan del campo con algún bicho cualquiera return to the minion no funciona ahí está vamos por otro ok oye qué suerte siempre vamos a ir primero que es esto muy bien vamos queremos recuperar ranking para probar el deck con oh brickeamos hemos brickeado gente espero que no tenga harpy ponemos un bluff y terminamos turno porque estamos hechos mierda no debí poner esto pero ya que lo puse ya fue me acabo de guardar la restricción del del vanity qué es esto FA activamos espero que con esto lo pueda aguantar un poco porque hemos brickeado necesitamos que nos haga cualquier pajarito esperemos que nos haga robina o eagle increíble mira el vanity es la restricción es que si alguna de mis cartas se va al cementerio pero cuando yo tribute no van a ir al cementerio se van a remover entonces el vanity va a seguir vamos a ver vamos a ver cuál es el ruling que nos va a dejar master dude es la mierda no puede setear más cartas loco end face espero que sea todo bluff draw face ya salió la jugada gente a ver activamos tiene como responder ¿por qué que está jugando esta carta quien juega dos tornado tu especial sumo using flame using autofrust tu especial sumo uria lord of the shining flame using your own producer you can use also face down trap you can you per battle you can send one trap car from your leg to agree to attack and be 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 no sé muy bien que hace pero te voy a dejar que es como dice el menú se va el vanity es una continua chucha a ver que me vas a dejar y que no me vas a dejar hacer votamos águila primer efecto del del campo siempre y después efecto del que está removido quien juega dos tornados que raro vamos a buscar la estatua hasta que siempre está el final bueno eh si convocamos a la guilucha vamos por Riza the mega monarch uno dos estamos haciendo lo mismo que el juego anterior que se rindió el oponente así que no sabíamos que de que estaba usando ese es el combo normal efecto de empen y luego efecto de rubina porque está removido y no puede usar el efecto dos veces así que solo regresamos a rubina igual siempre es bueno tener uno removido para hacer la cadena muy bien traemos esta huevada si convocamos estatua activo ahora me pregunto yo vamos a hacer el efecto uy que bien huevón vamos a ver que nos bota perdón vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.